La sexóloga Clarice de la Cruz nos presenta un libro donde nos enseña a disfrutar del sexo de una manera segura y placentera. Si quieres descubrir un mundo lleno de excitación, placer y darle un giro a tu vida sexual, tienes que leer este libro. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com